Vale, pues ahora comienza la segunda parte de las experiencias y los contextos de intervención del proyecto de Griepixel. Comienza Salah Malouli explicando un poco el contexto de Casablanca, la experiencia de OpenTACAFA, después Madrid, Eva, Ángel Lomas explicando la experiencia de Eva Arganzuela y para finalizar Araís Reyes desde la tabla del Esperacuar, que además aprovecho de decir que mañana a las 12 será la presentación del proyecto con los vecinos del pasaje Trullas, que es donde se instalará el Grigri que hagamos. Y después ya abrimos el turno a nuestros relatores que nos hagan feedback y debate abierto charleta. Vale, pues ¿tenéis 10 minutos? Sí. Si os pasáis os digo, ¿vale? Pues cuando quieras, Salah. Vale. Entonces, primero gracias Blanca por la invitación, por traerme otra vez a Barcelona. Me llamo Salah, vivo entre Barcelona y Casablanca, ahora más en Casablanca que aquí. Y pues tengo ahí en Casablanca, hemos lanzado una plataforma en 2012 que se llama OpenTACAFA. Es una mezcla entre Open, que significa abierto en inglés, y TACAFA, que significa cultura, entonces cultura libre. Y la idea de crear esta plataforma vino a raíz del encuentro del Summer Lab en 2011, donde estuvo también José Nieto y más gente. Y entonces ahí, después de esta experiencia que fue bastante interesante, pues hablando con Pedro también, surgió la idea de, oye, ¿por qué no intentar llevar este movimiento que estaba en España en aquel entonces un poco fuerte? O sea, muy fuerte. Llevarlo a otros contextos y en mi caso fue, bueno, es normalmente lógico el contexto de Casablanca, que es la ciudad donde nací, donde, o sea, donde, bueno, ciudad, digamos, donde estoy más conectado. Y entonces la idea era primero empezar con una plataforma y no una asociación, una cooperativa o lo que sea, porque una plataforma es como algo más híbrido, más abierto. Y entonces la idea era promocionar la cultura libre en su globalidad, licencias, ideas, maneras de gestionar proyectos culturales. Y entonces surgió esto. Este es un poco el cartel que resume un poco las tres, los tres, está en inglés, en francés y en árabe, porque trabajamos con estas tres lenguas ahí. Entonces la idea era lanzar unas jornadas de reflexión en cada edición sobre una temática o un género en la cultura libre. La primera fue como promocionar las licencias libres. Entonces se hicieron talleres con músicos para publicar luego o hacer un CD con música descargable de manera legal, digamos, que sea con licencia libre. Y entonces se hicieron como tres talleres y una charla donde se explicaba el porqué y el cómo y todo. Y cómo puedes, si eres artista, cómo puedes publicar con licencia libre y tal. Voy un poco rápido, lo siento, pero que diez minutos no... Entonces también terminó con un espectáculo en el espacio público, que fue también una de las cosas un poco nuevas ahí, porque no se hace nada en el espacio público sin autorización. Nosotros lo hemos hecho de manera muy salvaje, entonces en plan ir a la plaza y montarle el chiringuito y hacer el concierto. Y entonces luego publicamos todo el presupuesto, cuánta gente, como los datos del evento. Y se explicaba también el porqué se hace. En la segunda edición, la idea era como trabajar con músicos, digamos, con artistas de música electrónica. Y la idea era crear módulos modulares para hacer conciertos analógicos y no utilizando máquinas, o sea, ordenadores. Entonces vino un artista de Santander que vive en Alemania, que se llama Víctor Masson. Y en una semana hemos hecho, hemos creado, se quedó con nosotros una semana y se crearon como treinta y pico cachados. Y también la idea de este taller era iniciar a los artistas al Open Hardware. Entonces, como empezar desde cero, sin saber, sin tener conocimientos en electrónica, pues hacer su propio cacharro y con esto luego hacer su concierto en instalación, performance. Esto fue en el 2013. Y entonces aquí los que veis aquí son todos músicos de Casablanca y de Rabat, que fue también muy raro porque la gente normalmente ahí no se junta, no se junta porque hay un contexto un poco. Y fue como sorprendente verlos todos involucrados en algo durante una semana, viniendo cada día. A mí me fue un resultado bastante satisfecho. Y con cada taller hacemos una especie de día de charla y hablamos de temáticas que tienen que ver con la cultura libre. ¿Qué es esto? Un panel, así como durante todo el día. Y se hace un concierto al final, se publica el presupuesto, se habla del dinero, se habla de cuántas personas vinieron, del interés del evento y todo. El tercero fue sobre cómo crear plataformas de información libres, web radio y tele, también con Dani Miracla, que supongo si alguien lo conoce por aquí, con la misma estructura y la misma finalidad. Y el último fue como crear una especie de revista, un fanzine de autoproducido y autofinanciado. Y este dio, y también este taller, el objetivo era crear una revista con artistas locales, que hay muchos que hacen cómic, pero no tenían un soporte papel donde puedan publicar. Entonces, este es un proyecto, el único que, digamos, funcionó, porque hasta hoy día estamos ahora en el número, estamos preparando el octavo. Y es la única revista en Marruecos, en todo el país, especializada en cómic, es donde los artistas de cómic publican. Y luego es una revista que se publica con licencia libre, que el presupuesto es compartido y, ¿qué más? Y también el proceso de trabajo, o sea, se hace una asamblea y se convoca a los artistas, vienen y luego se elige el tema y se elige la manera de trabajar. O sea, o en residencia o de manera, o sea, como decimos, multipuntos, o sea, cada uno produce en su casa y luego, bueno. Bueno, esto rápidamente lo que era la plataforma y lo que generaba a nivel de proyectos, digamos, con las comunidades artísticas que viven en Casablanca, o en Casablanca-Rabat, porque son dos ciudades que están un poco, que están a una hora de diferencia, entonces se puede hacer cosas entre estas dos ciudades. Al final de cada año, desde 2012 hasta 2014, hacíamos el Summer Lab, que es un evento donde vienen todos estos colectivos y se crea, que es un proyecto colaborativo a base de asambleas, con presupuesto abierto, con maneras de trabajar también abiertas y tal. El Summer Lab, que era un evento anual, se justificaba o lo justifica el trabajo con estas comunidades, que eran los makers, los artistas digitales, los artistas que utilizan la música electrónica, los artistas de calle, de circo, de teatro, y luego gente que viene por curiosidad, por interés y por aprender nuevas maneras de gestión cultural. Yo soy gestor cultural y a este punto me importa mucho, me interesa mucho, porque siempre estoy investigando en ello y explorando nuevas maneras de gestionar proyectos culturales. De ahí conocí a Susana en Nantes, en el Summer Lab de Nantes, y yo ya había coincidido con ella en Dakar, en Ketjozán, y entonces me habló del Grigri Pixel como proyecto, que para mí también era como una continuación del Summer Lab que ya no se hace, que ya no se hace en Casablanca, entonces surgió la idea de hacer un nodo, Casablanca, y de empezar un poco a, digo desde mi punto de vista, a dinamizar otra vez las comunidades o los colectivos que trabajan y que producen en Casablanca de manera, digamos, en un contexto que no es fácil, porque es más en el espacio público. Casablanca es una ciudad, para quien no la conoce, es la ciudad más rica de Marruecos, es la capital económica. Hay ahora una especulación urbanística muy, muy fuerte. Todos los espacios que sean públicos, todos los espacios públicos están ya como en peligro de extensión, están realmente, luego, como ciudad que se mueve mucho, también los artistas vienen, o sea, hay una, digamos, atrae mucho a los artistas de todo el país, entonces hay varios colectivos que residen en Casablanca. Últimamente, hablando del espacio público, hubo un tema, prohibieron actuar en el espacio público, porque había muchos músicos que empezaron a tocar en la calle, grupos de teatro también, del Teatro Forum, grupos de circo también, hay tres en Casablanca, entonces empezaron a estar en el espacio público, entonces la respuesta del gobierno era prohibirlo sin ninguna razón. Hubo una manifestación muy gorda también de los artistas, que fue también bastante interesante, y al final ahora les dieron un permiso. Entonces, hay que saber que en Marruecos no dan permisos, o sea, dan prohibiciones, pero no dan, o sea, si no te prohíben, es que tienes permiso. Entonces, esto también es un vacío que es interesante, y en el que nosotros también trabajamos bastante, porque nos permite sorprender al gobierno, porque a veces, yo hablo desde también el punto de vista de alguien que organiza eventos de street art, bastantes, entonces nosotros cuando vamos a pintar en la calle, pues no avisamos, y al no avisar, pues podemos hacerlo. Si avisas, pues no, igual te lo... Entonces, volviendo al Grigri Pixel, la idea de hacerlo en Casablanca era como juntar a los makers de las ciudades de África, con makers o con interesados desde, digamos, a Europa. Y para mí lo que más me interesa es romper la relación norte-sur, o sea, que sea un proyecto donde todo el mundo está al mismo nivel, y porque realmente lo estamos, o sea, que ahora con la liberación de la información todo el mundo tiene acceso a la información, y a la tecnología, y al conocimiento. Entonces, es como un poco intentar crear un objeto que simboliza, o que lejos del simbolismo, que sea un proyecto donde todo el mundo ha colaborado de manera lineal y de forma un poco... ¿Ya está? Es que tengo muchas cosas, pero bueno, hablamos. Muchas gracias. Gracias. Ángel. Sí. Gracias. 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 ¿Quieres que empezar tú, Aráis? Y damos tiempo. Ángel. ¿No está? Hay varias. Ah, vale. Ya está. Bueno, hola a todos. Es un placer estar aquí. Yo creo que lo que procede para nosotros, aunque una parte de la gente que está aquí conoce a Eva, es contar un poco qué es Eva. Y también un poco el momento encrucijada que tiene, que es un momento un poco curioso y que también yo creo que sí que enlaza con algunas de las cosas que hemos escuchado aquí. Primero deciros que Eva es una iniciativa que surge en septiembre de 2014 y tiene como una fecha muy concreta porque coincide con un hecho que pasa en una zona de Madrid, en el barrio de Legazpi, la demolición de un centro social ocupado que había allí, que llevaba ocho años funcionando, la traba, y que da como resultado una conversación que no se había dado hasta entonces, ¿no? En torno a la idea de qué hacer, cómo recuperar un espacio para hacer cosas y a la vez cómo recuperar una parte de la ciudad que estaba como olvidada, que era el mercado de frutas y verduras del Legazpi y que actores o agentes diferentes del barrio iban reivindicando por separado con motivos diversos. Esta es una imagen de la primera concentración y a mí me resulta todavía sorprendente verla porque es solo un cachito de la imagen, porque hay mucha más gente por los lados, pero cuando empiezas a pasar la vista realmente te das cuenta de la cantidad de gente diferente que se juntó en aquel momento con la idea de que a lo mejor era posible reabrir ese espacio que llevaba cerrado desde los años ochenta. Este es el espacio interior y este es el lugar del que estamos hablando, que es como la casa de Eva ahora, pero que durante dos años y medio fue como el objeto de deseo, pero siempre cerrado. Es el mercado de frutas y verduras del Legazpi que está en una zona de la ciudad en el sur de la almendra central de la ciudad de Madrid y que tiene un valor arquitectónico especial. Si os habéis dado cuenta antes, es un espacio muy curioso porque son espacios muy grandes que además configuran al fondo, veis una plaza en la primera planta del espacio, configurada como una ciudad dentro de la ciudad. Este espacio es el que reclamaba la iniciativa Eva o el que reclama la iniciativa Eva y aquí en esta imagen de la ciudad veis un poco también algo que luego os comento que es un poco parte de la encrucijada que tiene el colectivo ahora. Que esta parte amarilla que veis, esa pequeñita parte, mil metros cuadrados, es la parte que ahora ocupa la iniciativa que finalmente entró hace unos meses en el espacio, muy poquitos meses, a mediados últimos días de febrero. Y está, digamos, en un lugar de la ciudad que en este momento está en un estado de transformación importante. Importante. Donde ha aparecido el primer punto rojo, están acabando de construir un gran centro comercial, de estos tipo periferia, pero allí mismo. Donde aparece el segundo punto rojo, están planeando construir una torre de veintitantas plantas, de viviendas de lujo. Bueno, esto que señalo aquí es Matadero, que es un centro cultural que también ha tenido sus pros y sus contras en su implantación en el barrio. Este nuevo punto es una antigua estación eléctrica de Iberdrola, que también se está construyendo ahora mismo y reurbanizando. Es decir, este pequeño espacio, el espacio amarillo, está incrustado en una parte de la ciudad en transformación y donde están convergiendo muchos intereses. Es más, el ayuntamiento quiere transformar el resto del edificio del mercado en oficinas y el espacio que nosotros ocupamos, sí, continúa estando recalificado desde hace años para construir dos torres de oficinas. Esto da un poco idea de dónde está situada la iniciativa EVA, digamos que en un foco interesante de intereses comerciales, urbanísticos, políticos, etc. Bueno, nada, esto es simplemente una imagen que hicimos en algún momento para intentar reordenar quiénes éramos, porque empezamos a darnos cuenta que había muchos colectivos muy diferentes que en realidad estaban agrupados en torno a áreas, pero lo interesante de EVA es que es un movimiento que ha generado una interconexión muy transversal entre colectivos que venían de la ocupación de espacios, hasta asociaciones de madres y padres, SCAUS o grupos de consumo, iniciativas muy diversas que además tienden a interconectarse entre ellas de una manera no centralizada, sino en forma de red. Durante todos estos años hemos estado trabajando en la idea de cómo ocupar todo ese espacio gigantesco que finalmente, bueno, ahora el ayuntamiento reclama para construir oficinas. El colectivo lo que hizo fue abrir, lograr que el espacio se abriera, que la gente lo conociera y que se empezara a pensar por primera vez que este espacio, que llevaba tanto tiempo cerrado, fuera un espacio público para todos. Ha generado también una discusión y un debate importante sobre qué se debe hacer con el edificio, cómo se debe tratar y una de las cosas interesantes, Diego que está aquí y lo conoce bien, un proceso de discusión sobre el proyecto que tiene el ayuntamiento en el mercado que trajo como consecuencia un doble efecto. Por un lado los vecinos y Eva lograron salvar este espacio que estáis viendo aquí, que es una inmensa plaza que tiene en su interior el mercado, con la idea de recuperar una plaza, un espacio público para todo el mundo, a cambio de perder, digamos, el espacio que inicialmente el proyecto del ayuntamiento dedicaba al movimiento vecinal y a los espacios autogestionados en el mercado. Bueno, sí, alguna cara conocida. Durante estos tiempos previos Eva ha sido capaz de generar una gran cantidad de actividad que ha generado a su vez otras interconociones entre otras muchas gentes. Estas son algunas imágenes de actividades que se han hecho previamente o justo en el momento de la entrada. La verdad es que ahora Eva sufre un momento curioso y es de estar, digamos, todo el día en la calle a estar encerrado en un espacio. Hay como una especie de cambio de actitud o de mentalidad interesante con sus problemas y con sus ventajas, pero veis un poco en estas imágenes cuál fue la actividad previa en estos dos años. Cuando hemos repasado alguna vez todo lo que se hizo durante los dos años, nos hemos casi asustado de la cantidad de cosas que se hicieron. Esto es un poco como una imagen de una parte de todos los eventos organizados previamente a conseguir la cesión de esos mil metros cuadrados de los que hablamos. Y ahora se está poniendo en marcha ese pequeño espacio dentro del gran espacio que, como os decía, está en un momento de encrucijada. Por un lado es ver qué pasa cuando se logra abrir un espacio, porque nuestra idea siempre ha sido abrir las puertas del mercado, no para organizar cosas, sino para que pasen cosas, para que la gente lo ocupe y para que lo transforme. Por un lado está ese reto y, por otro lado, sí estando el reto de la lucha de por qué no se logra que el resto del mercado sea decidido y sea gestionado de manera pública. Es decir, que no se convierta simplemente en algo gestionado por el propio ayuntamiento, por la propia administración, sino que lo que allí se haga sea creado por todos. Voy a hacer un poco de publicidad, porque estamos acabando una fase de recaudar fondos para poner en marcha a EVA y quería traer este vídeo, no tanto porque sea muy interesante estéticamente, pero sí que para mí tiene algo especial y es una imagen rápida de lo que ha hecho EVA, simplemente desde finales de febrero hasta ahora, abriendo esos escasos mil metros cuadrados del mercado de legazgo. Y de paso así os quedáis con la dirección de la página web, donde todavía podéis darnos dinero y entonces ya lo petamos. Gracias. 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 Paso a Araís, de la tabla de Esperacuart. Bueno, os cuento rápidamente. La tabla de Esperacuart yo creo que en el 2013-2014 se constituye como una entidad que lo que intenta es dinamizar una calle del barrio del Póplano de Barcelona que parecía en aquellas fechas, y bueno, todavía tiene algunas zonas que siguen pareciendo, una calle un poco abandonada por la situación de desarrollo que había en otros lados en el barrio. No tenía comparación con lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Entonces, un grupo de vecinos en ese entonces de la Asociación de Vecinos del Póplano iniciaron pensando, bueno, podemos hacer cosas en esa calle, hay muchos solares vacíos, hay muchos espacios en desuso, hay muchas cosas a las cuales les podríamos encontrar un uso. Tenemos las ganas, tenemos el espacio y vamos a ver si alguna cosa sale, ¿no? A partir de entonces empezamos a hacer algunas actividades, paseos, algún mercadillo, algunas cosas. Y luego hubo un momento en el que la tabla ha tenido también algún apoyo del ayuntamiento y entonces nos han cedido un local para que pudiéramos trabajar. Y ese local precisamente está en uno de los complejos fabriles, que no está directamente sobre la calle, pero está ahí a un lado y realmente es parte del trazo general, ¿no? El plano del Póplano, más o menos, el trazo de Peracuar que se observa desde el centro o la parte más central de la ciudad hasta el eje de Sos. Entonces, durante nuestro… el trabajo que hemos estado haciendo allí, lo que veíamos es que pues la calle era enorme y nosotros éramos poquitos. Entonces, lo que se necesitaba pasar era que nos focalizáramos en ciertos puntos de la calle. Y al final también habíamos muchos arquitectos que colaboramos en la tabla y entonces con la vertiente urbanística que tenemos y demás, pues era como, bueno, nos ponemos unos nodos donde nosotros podamos desarrollar actividades a lo largo de toda la calle y entonces idealmente con la articulación de aquellos nodos, pues ya tenemos un abarco un poquito más general. Bueno, allí es donde entra el pasaje Trullas, que es esta plaza pequeñita que habéis visitado esta mañana, que en realidad es un vial, es un espacio que está, bueno, calificado de vial. Y entonces, que está en esta zona del eje Pedro IV, donde confluyen dos calles más o menos importantes, que es donde Pedro IV se une con Pallars y además hay algunos edificios importantes también en esa zona, digamos que como reconocimiento del patrimonio del mismo barrio, ¿no? Y luego, bueno, hay otros nodos sobre… nosotros estamos ubicados ahora en un complejo fabril que está aquí, que se llama Canricar, que es ahí donde habéis visitado en Hangar esta mañana, en uno de los locales laterales y luego a veces hemos intentado desarrollar algunas cosas sobre este lado de la calle, que es Escocesa y, bueno, hay una plaza también, Sagrad Corp, etcétera. Esta es la parte de la calle que está más en desuso, digamos, o que todavía tiene muchísimo tramo para edificar y también con las situaciones de cómo se va a desarrollar la edificación a partir de ahora, ¿no? Que hay algo de especulación y así, muchos intereses, como decías, en esta zona de aquí y ahora para este desarrollo. Y luego aquí detrás también ubicábamos otro nodo que es, bueno, la parte más hacia la calle de Besos. Bueno, entonces, esta es la zona de Pasaje Trullaz. Nosotros lo localizamos realmente como un punto importante por la confluencia de las dos calles que os comentaba y además porque es una zona que sí que tiene ya edificios de vivienda, hay mucha gente… Bueno, hay algunos edificios de vivienda alrededor, pero aunque están esos edificios de vivienda y algunos otros edificios más o menos patrimoniales, de todas formas era una zona que estaba… que tiene también estos paisajes, ¿no? En donde hay una nave desocupada, solares vacíos y luego otro tipo de edificación. Entonces, voy a pasar directamente hasta el pasaje. La situación del pasaje Trullaz era esta, hace un año o un poco más. Era un estacionamiento, de hecho muchos de los coches que estaban aparcados allí al parecer no tenían ni dueño ni nada. Y entonces, además era un espacio con los problemas de visibilidad, inseguridad y todo, ¿no? Entonces, desde nuestro colectivo se empezó a solicitar que este espacio se liberara, no solo desde nuestro colectivo, hubo muchos más vecinos y asociaciones de vecinos que trabajaron alrededor también para pedir eso. Y la primera intervención que se hizo fue liberar, quitar los coches, ¿no? Y entonces hubo ecos en el ayuntamiento sobre lo que se iba pidiendo y al final, con la liberación de los coches, lo que se impulsó fue una especie de proyecto, bueno, un proceso participativo para ver qué es lo que quería hacer la gente, los vecinos de la zona allí, porque claro, nosotros somos una entidad que trabajamos un poco sobre todo la calle de Pedro IV, ¿no? Pero no precisamente, o sea, intentamos trabajar con la gente que está directamente en las zonas. Entonces, era identificar a los vecinos que estuvieran interesados en hacer cosas dentro del pasaje Trullaz y a partir de eso, pues, pensar qué tipo de sinergias se podrían realizar para hacer actividades y para darle vida a ese espacio. Los resultados de esto fueron que el ayuntamiento se comprometió en una primera fase del proyecto a urbanizar el pasaje, es decir, a ponerle un suelo adecuado, unos bancos y unos árboles, que era lo único que podían poner allí. Además, los árboles no los podían plantar en el suelo porque es calificación vial y entonces no se puede plantar nada directamente. Y se comprometieron a hacer aquello y entonces también dijeron, bueno, y si vosotros, y si hay vecinos que quieren hacer una cosa diferente dentro de esto mismo, bueno, ya eso puede ser en una segunda fase, ¿no? Y entonces ahí es donde entra, conocimos a Blanca, del proyecto Gris y Pixel, nos contó lo que están haciendo y a nosotros, desde la tabla, nos parece interesante que un colectivo como vosotros pueda desarrollar el proyecto allí. Y ahora, es verdad también que mañana, esta reunión de mañana, es para presentarlo a los vecinos, porque pues la situación es ver qué vecinos hay, qué es lo que están, que si realmente están interesados, qué es lo que les gustaría y más bien yo a partir de ahora estoy bastante curiosa de qué es lo que va a salir, ¿no? Porque a partir de entonces es como a ver qué van a decir los vecinos, a ver si son los que realmente se enganchan, a ver qué tipo de objeto puede llegar a desarrollarse en este espacio y cómo se recoge desde el colectivo que vive ese espacio cada día. Luego, además de esto, siempre había como muchas ideas de las cosas que se podían llegar a hacer, ¿no? Pero además de esto, bueno, eso era lo de Gris y Pixel, hay alguna otra entidad que va a venir mañana también, Caña Viva, que están interesados también en construir, en poder crear un espacio de sombra y demás. O sea que hay varia gente que desde la tabla y desde entidades como generales, estamos queriendo trabajar en este espacio y lo que esperamos es que haya también la implicación de los mismos vecinos y que haya esa… poderles transmitir el ánimo a hacer cosas dentro de ese mismo pasaje, ¿no? Hay una asociación que se llama la Asociación de Bogaté y que están ahí muy cerca de este espacio y ellos sí que organizan o han organizado, a partir de que se abrió el pasaje, han organizado actividades también en este espacio. Entonces, por ejemplo, las fiestas de mayo las hacen allí, hacen conciertos y hacen cosas y de vez en cuando también una paella popular o este tipo de actividades. Y también son de las personas con las que nos gustaría terminar de crear esa sinergia para que el proyecto de Grigri Pixel pueda seguir adelante. Pero bueno, entonces, mañana la reunión que se ha convocado desde la tabla es para planear la inauguración del pasaje, porque justo ahora lo han terminado de urbanizar, está cerrado todavía con una valla. Entonces, mañana sería planear la inauguración y ver si hay vecinos que se enganchen y explicar a partir de entonces las dos entidades que sois vosotros y es Caña Viva a los vecinos para que puedan seguir realizándose actividades de cara al septiembre, que ya sería como la segunda fase del pasaje Trullas. Y bueno, esta es la esa. Muy bien, muchas gracias a los tres. Pues son las ocho menos cinco. Hacemos un cuarto de hora de ahí feedback por parte de los relatores, Diego, Josian. Y como a las ocho y cuarto tenemos que ir tirando, yo lo que propongo es que luego el debate y tal lo podamos continuar en Barcelona mientras tomamos algo en el restaurante La Porca o en el autobús. Total. Pues entonces nos quedan eso, 20 minutos, nos hacéis así, nos acudís un poco desde vuestras… ¿Queréis subir aquí? Subir, subir, sí. Venga. Gracias. 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 Vale, vale, sí. Claro, la verdad es que a mí hacer de relator de un equipo humano y de un proyecto con el que tienes como muchas vinculaciones y has tenido como muchos momentos vitales, entonces has compartido un montón de cosas, me parece como, no, qué puedo aportar y cómo puedo leer y desde dónde puedo mirarlo, ¿no? Y creo que es que, para mí el proyecto Creepypixel, que lo conozco desde hace tiempo, tiene como una combinación de esa palabra de la magia que es esa idea de posibilidades, de abrir potencias, de abrir mundos y el tema del vínculo, la interacción o lo que nos une. Y utilizar como la magia en relación a eso me parece como que es algo que, bueno, que lo sitúa de un lugar diferente y entonces he querido hacer como una relación que me ha venido a la cabeza mientras os iba escuchando porque también tengo puntos personales, como que de contacto con todo el mundo y quería, pero antes quería empezar por una pequeña historia, ¿vale? A ver si me da tiempo a hacer todo. La historia pasa en 1889, no, no, 99, ¿vale? Un año antes de que empieza el siglo en Poblenou y hay un chico de 22 años que muere, que se llama, y que todo el mundo le conocía como el Santet de Poblenou, es una persona buena que trabajaba para el bien común, hacía favores y es una persona que muere en un barrio, un chaval que, bueno, de barrio que... Y que de repente, como era tan bueno o hacía tantos favores o trabajaba por el bien común, se crea una figura de culto y hay una zona del barrio que la veíamos aquí abajo como muy grande, que es el cementerio de Poblenou, que es un cementerio urbano de los primeros que he sido cuando, porque hubo unas pestes y se construyó uno de los primeros cementerios urbanos, y que yo siempre hablando sobre la vida del barrio, vivo muy cerca, eso, ese cementerio impide que toda la zona de alrededor sea construida, porque nadie quiere hacer un hotel que mira un cementerio de estos de nichos, ¿no? Y el Santet de Poblenou ha sido un personaje que, si vais hoy en día al cementerio, alrededor de 50, 100 personas al día pasan por ahí, dejan flores, y que la gente escribe deseos, porque obra milagros y concede deseos. Entonces, a veces, pensando en las diatribas estas del barrio, de cómo podemos hacer para… pues igual tenemos que sacar al Santet de Poblenou en procesión y pedirle, ¿no?, y utilizar esa labor o esa relación de ese poder y de esas figuras que son bienes comunes o que trabajan por el común y volverlas a trabajar, ¿no? Y ahora voy a hacer como una retaíla de cosas que me han ido conectando con cosas, y una primera vez más personal, cuando en las agencias del MACBA, un proyecto artístico-político, donde pensábamos que desde el diseño y la construcción de símbolos se podía trabajar lo político y lo social, siempre teníamos una idea que comentábamos, es que queríamos hacer unos talleres invitando a Juan Tamariz a abrir los talleres y meterlo ahí con Manolo Borja en una mesa redonda y Naomi Klein, y trabajar como el tema de la magia, pero que también, como también recuerdo, el primer contacto que tuve con Laura, de conocer Mediala Prado fue el taller de magia y ciencia, hoy es la magia y… 2007, interactivos, ¿no? Y que de repente esa relación como que yo creo que sitúa la tecnología y la sitúa en un lugar diferente donde se abre y donde se puede encontrar ese punto común donde no es una cosa que nos separa, sino que nos puede llegar a unir. Pues la misma relación que igual con Blanca, con un espacio común, Riereta, que era un hack lab, pues recuerdo que con los gallegos, con Suina, bendecíamos los ordenadores, cuando hacíamos queimadas, con las meigas, e incluso como en un contexto ha aparecido el espacio de Can Ricard, ¿no? Un espacio, un recinto fabril donde está hangar, pero donde había también talleres artesanos y lugares cuando ha salido, que creo que es uno de los elementos claves, qué tecnologías, cómo usamos la tecnología, pero incluso qué tecnologías ponemos en valor, ¿no? Porque hay muchas maneras de… al final podemos hacer un balancín, pero estamos poniendo una tecnología… Estamos moviendo tecnologías que tienen que ver con la colaboración, con… Y en ese momento, cuando el 22arroba quería echar a Can Ricard, pues pusimos en marcha una campaña que era Vizquen Can Ricard, un colectivo del barrio, hicimos una guagua, salimos por el barrio, y la idea era Made in Can Ricard, ¿no? Demostrar que ahí había unos modos de hacer y unos modos de construir, una acerería, unos talleres artesanos, que se iban a perder y que en ese contexto, pues ponerlos en valor, ¿no? Poner el valor del hacer y el valor del hacer juntos, que yo creo que es como un elemento común como… Y en ese hacer, pues, cuando conocí a Salah en el Summer Lab, también, pues, en un encuentro de 100, 200 personas, Salah estaba haciendo la producción y estaba haciendo el ramadán, ¿vale? Y ese modo de hacer donde también, pues eso, terminar de un día completo con 200 personas y con Pedro haciendo el ramadán, que era el que lo estaba dirigiendo, pues, en la lista, cenando después, esos momentos de charla donde de repente, en una lógica productiva que tenemos de hacer, venga, el taller más importante del año, que la persona que lo dirige y el que lleva la producción y estén haciendo el ramadán, es que fue una de las cosas que más me moló de ver esa convivencia un poco de cómo queremos y de qué modo queremos trabajar y a dónde lo situamos, ¿no?, las cosas. Y quizás como en… por situar ya también lo de… en el espacio ahora de Poblenov, porque está… Muy bien, venga. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Venga, un minuto. Un minuto, vale. No, que desde el espacio… No, que quería hacerlo de cinco minutos. Desde el espacio un poco ahora de… con Grigri y en el barrio donde estamos situados y están produciendo como… que son muy comunes, ¿no?, de transformaciones de ciudad, donde cómo construimos y cómo creamos esos espacios en relación a la magia de posibilidad de abrir mundos y posibilidad de encontrarnos y usar la tecnología como… o la tecnomagia como ese espacio que nos puede unir, pero en esa idea de construir. Pues justo también yo ahora estoy en un espacio, en un proyecto que se llama La TEC, que es una idea de hacer laboratorios de tecnopolítica, y el laboratorio que estoy como intentando como dinamizar tiene que ver con la idea de establecer como una crítica a lo que podría ser como el discurso que tenemos sobre lo maker, ¿no?, y cómo poder entroncarlo con realmente con iniciativas y realidades que tienen que ver con el construir y con el hacer, que se parecen mucho a las propuestas que hemos visto durante toda la tarde y que de alguna manera en el lugar donde está situado el maker district, que va ahora mismo a Barcelona, está articulado entre un modo de tecnología y un modo de hacer vida o de hacer ciudad, que en realidad entrar en ese discurso ya no es presupuesto no poder abandonar unas ciertas concepciones de las que yo creo que queremos salir, ¿no?, pues que me parece importante que justo en este barrio poder mostrar otras realidades y poder denominarlas como magia, como tecnología, como grigri, porque es importante a un nivel de un poco qué posibles mundos queremos habitar y cómo queremos habitarlos. Bueno, yo intento también hacer como desde otro lado, o sea, mi relato. A mí la verdad que han salido con muchas cosas, ¿no?, y va a ser un poco rápido, pero como vamos a tener autobús y luego va a haber como otros momentos esos intermedios, porque yo creo que quizás son los mejores, podemos un poco hablar de más cosas. Pero el tema, bueno, hay un tema que me gusta mucho de este concepcio de grigri, que es este tema de la tumba, ¿no?, o sea, que me parece este tema mágico de la tumba de protectora de lo que hay que preservar, o sea, que me parece como la parte como más fuerte como a repensar y a poner en valor cómo hacer como este tipo de artefactos o este tipo de, no solo de artefactos, sino también de situaciones, ¿no?, para que generen esas cuestiones. Porque yo creo que quizás aquí hay un tema como el trasfondo, y no se trata de objetos, o sea, se trata de comunidades, ¿no?, o sea, que es un poco lo que hay detrás de los espacios maker, de hand lab, hand lab o como quieras, ¿no? O sea, da igual un poco ese formato, o sea, aquí además hemos estado escuchando también como otros espacios ciudadanos, vecinales, que quizás luego también esta cuestión un poco del falabo de la tecnología, pues es como también una excusa, una herramienta más, un elemento que forma parte un poco del hacer, de esos modos de hacer y de cómo activar espacios, recuperar espacios, cubrir necesidades, solventar una cuestión un poco que está un poco encima de la mesa de cada uno de los intereses que cada actor tiene, ¿no? O sea, entonces, bueno, a mí esto es una de las cosas que son las que me surgen para que las pensemos juntos, o sea, y era lo bonito un poco de dar como una vuelta a estas cosas. Nosotros, aparte desde el instituto, do yourself o como colectivo, nosotros tenemos como un planteamiento que es el clásico de toda la vida, del aprender haciendo. Nosotros trabajamos desde la intervención y la acción directa, o sea, que tiene muchas cosas, que aquí como paralelas a Grigri, o sea, que ese aprender haciendo, a mí me ha gustado mucho que había muchos de los que estabais como interviniendo que habéis hablado del error, ¿no? O sea, que es como un clásico, o sea, de ese aprender haciendo, ¿no? De cuándo me equivoco y de que esto no ha funcionado y que luego esta es una plaza y no funcionaba tal, pero es que ahí está el aprender haciendo, ¿no? O sea, ahí es donde están un poco las claves que nos van dando un poco por qué ha funcionado una cosa aquí, por qué no ha funcionado allí, cómo lo puedo hacer en este otro lado, cómo puedo un poco, cómo generar un conocimiento que vaya más allá. Y a mí está el código abierto, el código abierto un poco de la práctica, está en ese error, ¿no? En ese tirar para un lado y para otro e ir un poco viendo qué cosas nos van dando un poco las pistas. Luego hay un tema que me parecía como también muy chulo que estabais sacando desde Media Lab y luego también tú, David, con el tema del diseño, porque aquí estáis hablando un poco de cómo hacer un poco acceder, o sea, dices, hablamos de tecnología libre, pero luego nos cuesta mucho acceder a los recursos, nos cuesta mucho acceder a las herramientas, nos cuesta, o sea, hay como ese tema que me parece que está también un poco implícito en las dinámicas del Grigri, o sea, de cómo pensar un poco cómo generamos esos mecanismos para que eso ocurra, ¿no? O sea, aquí está como el gran temazo, ¿no? O sea, cómo plantear, porque más allá un poco de la apertura del código, la apertura de los espacios incluso, o sea, es que está la apertura un poco de unos ciertos mecanismos y unas ciertas dinámicas que generen una transferencia a otro nivel. O sea, y esa transferencia puede ser de muchas maneras, ¿no? O sea, nosotros un poco, la clave aparte es un poco esta, o sea, a mí me da igual que alguien diseñe algo, o sea, parece que luego los roles pueden ser múltiples en un diseño de un objeto que puedes un poco trabajar y desarrollarlo en la plaza, en Tetuán o aquí en el proyecto de la tabla. O sea, da igual un poco quién diseñe, es que luego cuando estás trabajando en una comunidad la gente se olvida quién ha diseñado. O sea, ya hay como una disolución de las autorías. Cuando se consigue eso, o sea, ya no sabes muy bien quién ha hecho cada cosa. O sea, hay tantos roles, aparte implícitos, dentro de un proceso que todos hemos participado de alguna manera en esos múltiples roles que puedes estar. Nosotros en muchos casos, uno es el cocinero y otro es el diseñador, y todos son igual de importantes. O sea, el que ha posibilitado que un proceso se lleve a cabo, y todos forman parte un poco de esa lógica. Y luego, bueno, así como, o sea, como, bueno, bricos, o sea, como consejo, bricos, consejo, ya que se trata de alguna manera de trasladar como alguna cosa a esto, nosotros sí que, bueno, ahora mismo estamos como súper interesados en trabajar como itinerarios como formativos como de una mayor continuidad, ¿no? O sea, porque, bueno, las píldoras, como le llamamos nosotros, pues tienen como su impacto, pero, lógicamente, o sea, esa transferencia es menor, ¿no? O sea, entonces, bueno, cuando planteamos como, o sea, esos contextos de continuidad y de intervención en barrios, sobre todo cuando estás trabajando en barrios, en cualquier otro lado, o sea, hay que transferir un poco de una manera como más constante en el tiempo y trabajar un poco en ese ámbito que yo creo que es como lo que van padeciendo muchos de estos procesos, que son muy eventuales y que se van perdiendo un poco luego las continuidades o los seguimientos que se puedan dar un poco para que eso se consolide, ¿no? O sea, y para que esas herramientas queden. Pero ahí, y ya por último, como vamos fatal, vamos de tiempo, o sea, a mí hay como un tema que, o sea, me parece súper guapo de este proyecto que es que venga gente de fuera, o sea, acá. O sea, el haber revertido un poco esa transferencia de conocimiento desde allí hacia acá, o sea, me parece un poco la clave también, o sea, por muchas cosas. No por este rollo así como de intentar un poco romper las lógicas coloniales o poscoloniales o como queramos llamarlas, pero también un poco porque, bueno, en cierta medida la transferencia se tiene que dar en todos los lados y aquí realmente ese lado tiene como una carencia y un déficit que este proyecto un poco como de alguna manera como lo suple, ¿no? O sea, y cuidar esa parte, o sea, me parece clave. Luego, hay un tema que, David, estabas contando, has contado lo de Venezuela como muy rápido, pero había una cosa como muy bonita, que nosotros estuvimos en Venezuela coincidiendo con él y cuento una nota. Nosotros teníamos como unas figuras que eran como que aparecieron también los proyectos que eran los maestros polos, o sea, que eran como la gente que conocía como unos determinados oficios, pero oficios informales. O sea, y el reconocimiento era, o sea, cómo nos reconocemos los conocimientos, que me parece como clave. O sea, cómo certificamos esos conocimientos de una manera como no tradicional, sino pues cómo una comunidad se certifica a sí misma y se valora en esos aprendizajes de conocimientos. Por ejemplo, en este caso, había unas personas que había una comunidad avaladora de esos conocimientos y que generaba unos cuidados para que eso ocurra, ¿no? O sea, y con eso era un poco como mi resumen exprés que os cuento aquí. Muchas gracias. Bueno, pues antes de cerrar, nada, un minuto. Recordaros que hemos reservado a las 10 en La Porca, Calle Mata, número, por si acaso alguien se pierde, número 16. Vamos a bajar con el autobús y, bueno, podéis dejar las cosas, vamos a invitar al público a la cena. Y ahí seguimos charlando. Y nada, podemos ahora escoger pareja de viaje y aprovechar a contarnos, a preguntarnos y luego seguimos charlando. Es una dinámica esto, ¿no? Sí. Se llama la dinámica del autobús, que es una dinámica... Se llama Dinámica, escoge tu pareja de viaje para preguntar cosas y contarle cosas. Y seguimos charlando en Barcelona y gracias al equipo técnico por apoyarnos y escucharnos. Gracias. Gracias.